A ver, un primer ministro se mete en un dilema horrible al descubrir que la princesa más querida del país fue secuestrada y que para su liberación se exige que él haga un en vivo haciendo un video no por con un cerdo así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, yo te cuento Himno Nacional Este es un capítulo de una serie llamada Black Mirror el cual comienza con una llamada que despierta a un ministro por la noche dado que la princesa de la familia real británica ha sido secuestrada entonces él y otros trabajadores ven un video de dicha princesa en el cual ella llora y la obligan a decir que está secuestrada y que para que la suelten el ministro debe hacer lo que los secuestradores digan o si no la van a matar esa tarde a las 4 en ese momento pausan el video para decirle al ministro que ya investigaron todo y descubrieron que el video es real y la princesa en verdad está en peligro él pregunta que es lo que quieren los secuestradores enlistando movidas políticas y sociales que pudieran estar en juego sin embargo le dicen que la respuesta está en el resto del video descubriendo que la demanda de los secuestradores es que esa tarde el ministro se ha transmitido por televisión nacional en vivo teniendo relaciones con un cerdo esto deja sin palabras al ministro quien cree que es una broma pero todos los demás permanecen serios y dicen que todo es real el ministro dice que obviamente él no hará eso y los demás están de acuerdo con él dice que deben enviar un equipo especial en búsqueda de la princesa y mantener todo eso lejos de la vista pública sin embargo los demás le dicen que el video de la princesa ya se viralizó en internet y que no faltará mucho para que también salgan las noticias mientras que el ministro y sus trabajadores no saben cómo reaccionar vemos que el público empieza su día viendo el video de la princesa y que la prensa se está poniendo de acuerdo para ver cómo hablarán sobre el tema les avisan a los trabajadores del ministro que la noticia saldrá a nivel nacional lo cual crea un conflicto entre ellos y la prensa en tanto aunque el ministro dijo que no haría lo que los secuestradores dijeron vemos que hay un grupo de personas preparando el set de grabación en caso de ser necesario vemos que ningún grupo liberal o en contra de la corona parece estar detrás de todo y entonces vemos la noticia en televisión luego de que todo el mundo reclamara que hablaran al respecto luego una jefa de la prensa soborna a un trabajador del ministro con insinuaciones sexuales para que le dé información de lo que está pasando dentro de los altos mandos vemos que la esposa del ministro quien cuida de un bebé descubre todo lo que está pasando viendo videos de cómo mucha gente dice que definitivamente no verían la transmisión en vivo si se llevara a cabo entonces ella va enojada a hablar con su esposo a solas él intenta mentirle diciendo que tienen todo bajo control pero ella descubre la mentira y dice que todo el mundo se está burlando de ellos y que aunque aún no haya hecho nada ya todos tienen en la cabeza la imagen de él con un cerdo en ese momento el ministro recibe una llamada de la reina mientras que el público general habla de cómo los secuestradores dieron indicaciones específicas de cómo llevar a cabo el en vivo para que no hicieran trampa en la televisión hay un señor que cree que todo el tema del cerdo tiene connotaciones religiosas mientras que nos enteramos que la reina le dijo al ministro que confía en que hará todo lo que está en su poder para traer de vuelta a la princesa entonces vemos que una joven logró rastrear el lugar en el que se subió el video de la princesa por lo que el ministro se emociona diciendo que ya los encontraron y envían a una escuadra al lugar vemos que los que están preparando el set de grabación piensan en hacer trampa con una pantalla verde mientras que la jefa de la prensa recibe información de la operación que llevarán a cabo para atrapar a los responsables a cambio de que envíe más fotos desde el baño los del set contratan a un actor no por para llevar a cabo el engaño con pantalla verde al cual le pondrán una máscara verde para simular que es el ministro usando edición el ministro está muy preocupado por toda la situación y uno de sus trabajadores le dice que si llegan a matar a la princesa él no tiene por qué sentirse culpable entonces a las oficinas de la prensa llega un paquete que contiene un dedo de la princesa junto a un video donde dice que se lo cortaron debido a que los secuestradores descubrieron que querían hacer trampa para el en vivo este suceso de inmediato llega a las noticias al igual que el video del corte y aunque la gente les parece horroroso de todas formas ven el video completo al mismo tiempo el ministro se pelea con la miembro de su staff que organizó el set en el que pensaban hacer trampa a quien casi golpea por su ineptitud aunque ella dice que solo quería tener un plan B en caso de que no encontraran a la princesa conforme avanzan las obras vemos que la opinión pública se inclina a creer que el ministro debe hacer lo que le piden pues de otra manera su carrera estará acabada más aún porque la princesa secuestrada es muy querida por todos entonces el ministro se harta de todo y ordena que entren de inmediato a la ubicación de donde se subió el video y vemos que en el lugar también está la mujer de la prensa con su equipo de grabación ella intenta conseguir la exclusiva del rescate mientras los soldados hacen su trabajo pero entonces nos damos cuenta que todo era un engaño pues solo encuentran una muñeca inflable con una laptop en las piernas en ese momento descubren también a la reportera a la cual persiguen y le terminan disparando en una pierna creyendo que era la secuestradora pero ella da a entender que pertenece a la prensa entonces el ministro se desespera mientras que todo su equipo le dicen que hicieron todo cuanto pudieron y que ya se les está acabando el tiempo aunque el ministro insiste en que aún debe haber algo que puedan hacer más tarde aunque el ministro insiste en que no hará lo del cerdo y que igual y eso quizás no salve a la princesa la mujer que preparó el set dice que si no lo hace van a matarla y enviar el video a la prensa además de que ante todo el público el quedará como responsable y por lo tanto su carrera quedará acabada también le dice que no solo quedará destruido ante la gente dado que los altos mandos y la corona le harán daño físico a él y a su familia lo cual deja aterrado al ministro él intenta insistir en que no puede hacer tal cosa pero la mujer le responde que llegados a este punto se ha vuelto una decisión que ya no está en sus manos tomar entonces en televisión anuncian que el auto del ministro se dirige a un estudio de grabación esto emociona a unos televidentes mientras que otros dicen que si lo llega a hacer significará que el mundo se ha echado a perder por completo la esposa del ministro intenta hablar con él pero este no le toma la llamada lo cual la deja llorando un trabajador le dice al ministro que han dado una alerta de que el en vivo será horrible y nadie debe verlo pero aún así hay mucha gente reuniéndose para ser testigos del hecho televisivo la mujer se asegura que la cerda estará sedada y mansa a la vez que acompaña al ministro hacia el set de grabación vemos que en la televisión anuncian lo que va a pasar diciendo que será ilegal grabar o reproducir lo que pasará y que todos deberían apagar la televisión aunque nadie parece dispuesto a hacer tal cosa en ese momento nos damos cuenta que no hay nadie en las calles pues todo el mundo está frente a una pantalla esperando el momento del suceso entonces el ministro se toma unas pastillas estimulantes a la vez que la mujer le dice que le pondrán estímulos visuales fuera de cámara para que le sea más fácil y que es mejor si se tarda para terminar pues si lo hace muy rápido podría malinterpretarse como que le gustó el ministro entra al set sin palabras viendo al enorme cerdo comiendo de un plato mientras él está nervioso el público parece estar disfrutando de lo que sucede él dice a la cámara que está haciendo eso por la princesa y que ama a su esposa tras lo cual se baja los pantalones y se acerca a la parte trasera del cerdo mientras todo el mundo es testigo de lo que está haciendo aunque todos lo ven con terror y asco aún así nadie despega la mirada del televisor con excepción de la esposa del ministro quien se quedó sola abrazando a su bebé en tanto vemos que la princesa fue liberada en un puente famoso pero como no había nadie en las calles nadie se dio cuenta vemos que pasa una hora y el ministro aún no logra terminar de llevar a cabo el acto y que los televidentes siguen viéndolo todo sintiendo mucha lástima por él mientras tanto vemos que el secuestrador parece haber comprobado su punto de que el mundo se ha echado a perder por lo cual decide quitarse la vida a la vez que vemos que se cortó su propio dedo y que la princesa está sana y salva esperando ser rescatada en el puente donde la encuentran ya tarde tras terminar el en vivo el ministro se va a vomitar al baño mientras que la trabajadora recibe la noticia de que encontraron a la princesa y que de hecho ella fue liberada media hora antes de que empezara el en vivo la mujer dice que dejen esta información fuera del informe oficial y le avisa al ministro que su acto salvó a la princesa vemos que él sigue sin responder las llamadas de su esposa pues está devastado por lo ocurrido entonces un año después vemos que hacen un reportaje de que ha pasado desde entonces como que el ministro ya vive como si nada al lado de su esposa y que la princesa acaba de quedar embarazada y es feliz además vemos que el acto no afectó en nada la carrera del ministro cuya aprobación pública incluso aumentó después de lo sucedido sin embargo una vez que el ministro se aleja de las cámaras y entra a casa vemos que él ya no tiene comunicación alguna con su esposa quien solo finge en público pero tras la puerta ya lleva un año sin dirigirle la palabra a su marido fin si el video te gustó por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores series de ciencia ficción y filosofía que estés bien hasta luego